Bienvenidos a los resúmenes de la jornada del sábado 15 de junio en Ipica TV. A continuación disfruten de los resúmenes de Laurel Park y Santa Anita Park. El segundo lugar corresponde a Lemon Sushi. El tercero es para Moon Eyes. Cuarto, Logan to Win. Quinto, arriba Beer Money. Vamos a ver. ...cuando ingresan a la recta decisiva. 1-13-2 en los Cypher Lounge. Harmony, muchachos, sigue adelante. Ahora sí, por fuera se echa el 5, Sintactic. En el tercer lugar, por la parte de adentro, viene Moussa Handful. Pero se les viene el número 4, Harmony, muchachos. Insiste el 2, pero el 4 se les vino de punta a punta con Juan Hernández. El segundo lugar corresponde a Moussa Handful. En el tercero, arriba Sintactic. Cuarto, para el número 1, Potential Spam. Último, Big Trinker. ...a la recta decisiva. 1-0-9-4 en los Cypher Lounge. El número 3, Agan Ash, ha tomado la punta desde el segundo. Trata de acercarse. Cerdo de más afuera viene con buen avance Miss McWinney. ¡Miss McWinney por centro de cancha, literalmente! La aparta y con Giovanni Franco, liquidó la carrera. El segundo lugar corresponde a Serdedut. En el tercer puesto, arriba la número 3, Agan Ash. Cuarta, Cameron Slough. Quinta, Belcheri. Penúltima, Inglis Danger. ...cuando ingresan a la recta decisiva. Thirsty Mama, número 10, sostiene la punta por fuera. Insiste, Gain, la número 5. Y por dentro, el 4, Odis Memory Lane. Pero el 10, Thirsty Mama, en 46.4 para la media milla. Se les viene con Kyle Frey del número 10, Thirsty Mama. El segundo lugar corresponde a Gain Depp. El tercero es para Miss McKinsey. Cuarta, Nostry Byris. Quinta, Odis Memory Lane. Thirsty Mama con Kyle Frey para Steven Millady. Son los ganadores de la cuarta de la tarde en Santa Anita Park. ...1.37.1 para la milla, el 3. Lindas Giff se ha escapado en punta en el segundo, Pleasant Wave. Para el tercer puesto, avanzan Doobet Day, The Musical Rhapsody. Sigue adelante, Lindas Giff, la hija de Arrowgate, con Tiago Pereira para Richard Mandela. Líquido a la carrera, Lindas Giff, número 3. El segundo lugar corresponde a Musical Rhapsody, muy apareada con Doobet Day. El cuarto es para Pleasant Wave. Quinta, arriba, Turner Luff, la selectiva de la tarde. Se la lleva en buena forma, Lindas Giff, la hija de Arrowgate, con Tiago Pereira. ...a la recta decisiva. Sigue adelante, Thirsty in Vegas. Se queda en el segundo, Coral Gables. Kaylee, las demás no cuentan. Se escapó en punta la número 6, Thirsty in Vegas. Victoria 33 para Antonio Fresu. Igual a la estadística, Thirsty in Vegas para Steve Knapp. En el segundo lugar, arriba, la número 5, Coral Gables Kaelin. El tercero es para Memosis. Cuarta, Grace's Big Day. Quinta, arriba, Thirsty. Destiny, victoria para el 6, Thirsty in Vegas. Antonio Fresu, igual a la estadística, con Juan Hernández. Recta decisiva, 1-10-4 en los Seyferlamps. Y la número 12, Runa Milene Maishouf, se escapó en punta. Para el segundo lugar, viene Miss Claude Kaelin lejos. En el tercero, se quedó Tini Prancer, el 12. Otra para Juan Hernández. Recupera el liderato en solitario. Gana el 12, Runa Milene Maishouf. El segundo lugar, corresponde a la número 8, Miss Claude Kaelin. En el tercero, arriba, Glacier Rean. El cuarto es para Miss Will. Quinta, Hollywood Penny. Victoria para la número 12, la pupila de Jeff Mullen. Es la octava victoria de la semana para Juan Hernández. Y otra vez, es el líder en solitario de la estadística, con 34 victorias, Runa Milene Maishouf. La recta decisiva dispara en punta. El número 1, Pony Express. Se queda lejos en la segunda posición. Canadagate para el tercero, avanza indispensable. Pero el 1, el hijo de Gunrunner, se les vino de punta a punta con Humberto Rispoli. Para John Sadler, control total de la carrera, Pony Express. En la segunda posición, arriba el número 6, Canadagate. El tercer puesto corresponde a indispensable. En la cuarta posición, arribó el número 8, el ejemplar Winterfell. Quinto para el 7, Phil de Magix. Penúltimo en Pyre's Classic. Último fuera de carrera. El número 3, Factory Drive. Otro hijo ganador de Gunrunner, ahora en Pony Express. La recta decisiva, 1.35.3. Es el parcial para la milla y toma la punta. El francés, Divine Propos. Propósito Divino. Saca ventaja. Dejan el segundo a One Off These Days. Se les viene el 1 con Antonio Fresu para Fili Tiamato. Divine Propos. El segundo lugar corresponde al número 3, One Off These Days. El tercero es para Midnight Joestar. Cuarto, La Jaina Flayberg. Otra victoria para Antonio Fresu. Llega a 34. Empata otra vez la estadística con Juan Hernández. Y debut victorioso en los Estados Unidos para el francés Divine Propos. Propósito Divino. Decisiva. 45.1. Es el parcial de la media milla. How Road está en punta por fuera. Trata de cazar la One Magic Philly. La número 10, pero el 11 dispara en punta con el líder, el astro mexicano, Juan Hernández. Para el tío Bob. Bob Buffer. How Road. Número 11. El segundo lugar corresponde a la número 10, Juan Magic Philly. El tercero es para Normandy Queen. Cuarta, Ridge of Joy. Quinta, arriba, Philly Pa. Otra victoria para Juan Hernández. Retoma en solitario el liderato de los Jokies. Ahora con 35 victorias con How Road. De punta a punta para el tío Bob. Bob Buffer. Altyazı M. Gracias. Este domingo 16 de junio cerramos la semana con otra transmisión multitrack en Ipica TV. Los esperamos.